Yo ando low-key, ellos tienen careta, me tienen de mamame en la maceta, vamos pa' arriba, antes andaba en sequeta, y ahora de talento tengo pileta. Yo ando low-key, ellos tienen careta, me tienen de mamame en la maceta, vamos pa' arriba, antes andaba en sequeta, y ahora de talento tengo pileta, tengo pileta de talento. Z, N, S, vamos pa' movimiento, somos duros como un rey cemento, no los intentes o te dejamos contra el pavimento. Y eso no es mentira, nosotros cantamos realidad, muchos me tienen de mamá porque le digo la verdad, maldito demagocos que en sus corazones tienen maldad. Pero aquí se te asesina como en banda, antes me ponían ranza por andar con un polo J, y ahora me la dan porque soy le fiche, a tu cuero me la chiche. Y me gustó porque estaba peluche, en el norte estoy pegándola, mientras tú hablas tu jeba está entregándola, tu banda choteándola, por dinero o entregando por cola. Y yo generando dinero, llámame, trombola, ahí estamos pegando, veo, ey, tengo pana en Quibadeo, sí, que pequeño hueso veo, no, pero no me llegan a este palabreo. Dímelo, ¿qué es lo que estamos tirando por Torra y Chile? Vamos a llegar pa' R.D. a hacerla con él, tan pico porque yo coroné. Le puse talento y demás la F, estamos en busca los chiles, esto no es pa' la tele, y eso es lo que les duele, que estamos en papeles. Estamos en papeles, y eso es lo que les duele, que estamos en busca los chiles, y esto no es pa' la tele. Yo ando en low peak y ellos tienen careta, me tienen de mamame la maceta, vamos pa' arriba antes andaba en cegueta, y ahora de talento tengo caleta, tengo caleta de talento, y el motor no se sobrecalentó. Y la maceta anda de lo más bien, ya los chiles los tengo comiendo, oh. Tú sabes que venimos de la tercera, hemos paseado por la segunda y la cuarta, pero sigo en mi tierra cantándole a ella. A ella nada más, de ella que la tengo clava en el WhatsApp, y a ella nada más, que la tengo mirando siempre hacia acá, acá, acá. Tú sabes que andamos sobresaliendo, de todo lo que antes fueron, pero ahora somos nosotros, el Rorro y el G-show, también todas las ZNS, reventando la treinta, ah, ah, ah. Y nunca es a veces, siempre, siempre, eh, eh, eh. Cualquiera puede quitarte un alma, pero nadie puede regresarla. Cualquiera puede quitarte un alma, pero nadie puede regresarla. Yo ando en low key y ellos tienen careta, me tienen de mamame la maceta, vamos pa' arriba antes andaba en cegueta, y ahora de talento tengo caleta. Una vez un viejo me dijo que no abuse, de la suerte, que es como una perra, que en cualquier momento ella me caga, y me ciegan, y me matan, o me encierran. Seguimos acá intacto, si tienes ese es la treinta, relajado con el Rorro, haciendo un saco. Que paso, que paso, dime lo que paso, dime lo que paso, dime lo que paso.